A mí me encanta que me corrija para seguir aprendiendo, pero claro, estaba pensando, digo, tío, en verdad es imposible ahora mismo, mira el charquito que se la forma aquí al pino, y claro, si la posibilidad de venir otra vez hasta mañana, o sea, hasta el año que viene es achistaco, y se me han inventado yo el nuevo, que te calles. Si trabajas con especies cuyo tamaño de la hoja o de la cícula depende de la cadencia del riego... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online Caeruen, en el último día ya de 2019, hace mucho tiempo hice esta porquería de vídeo, pero muy real, mira. Hoy os voy a explicar cómo se debe trasplantar un junípero fuera de fecha porque se le ha roto la maceta, ya sabemos que las coníferas son muy delicadas de raíz, así que la forma es esta. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Hubo mucha gente que se tomó ese vídeo como una payasada mía, como una broma, sí, pero con rigor. Una cosa que, ¿verdad? Y esto es improvisación total. Una cosa que siempre he intentado es que darle ciertas pinceladas de humor al canal porque es tal cual, o sea, yo no intento ni hacerme el gracioso ni hacerme el serio. Yo no intento hacerme nada, yo soy como soy. Igual que escribo el libro, tal y como hablo, pues hago los vídeos tal y como soy todos los días, ¿no? Entonces, siempre he intentado, siempre he procurado que el tener esas pinceladas de humor no desvirtúe el contenido del canal. Que nadie piense, porque no te callas, que nadie piense que lo que yo digo aquí es una broma o que es comedia y lo que estoy diciendo no es verdad. Lo que estoy diciendo es rigurosamente cierto, pero muchas veces utilizando pinceladas de humor. ¿Qué pasa? Que ese vídeo mucha gente se lo tomó como una broma, pero no es una broma, es real como la vida misma. ¿Qué pasa? Este árbol lo ha tirado al viento. No le ha pasado nada en la ramificación, está perfecto, ha movido algunas ramitas, pero es un mal menor. Pero la maceta me la ha hecho mierda. Trasplantar este árbol ahora mismo no es lo ideal. Entonces, ¿qué se hace? Se encinta la maceta. Eso, y ahora que lo estoy pensando sobre la marcha, es algo que expliqué hace 12 años en mi libro Taisho en Bonsai 2. Este vídeo no es un vídeo de publicidad. Ah, mira, es este. Lo expliqué en su día. Esto es algo que yo aprendí en Japón, no es algo que se me ocurrió a mí. Una maceta rota, aparte un pedazo de tosho de Junipero Rígida, pues lo que se hace, como estaba fuera de fecha, estábamos en agosto, pues se encinta y punto. Ahora, Oya Cata tiene allí un pegamento muy bueno, que no es otra cosa que os quite. Pues la maceta, lo vais a ver en los próximos vídeos de Taisho en Bonsai 2. 37 millones de lunes, ya lo he dicho, de vídeos de Taisho en Bonsai 2. Vais a ver cómo tengo que despolear un show-in con maceta rota. La maceta se pega, se pone y se presenta, porque eso va a la exposición. Entonces, es lo mismo ver una maceta rota y pegada, que por supuesto tendría un descuento. O se lo da al cliente otra maceta, que presentará una maceta así. Esto tira para atrás. Que da miedo. Lo bueno, estas macetas de entrenamiento Tokoname tienen un número por debajo. Esta, por ejemplo, es la número 8. ¿Qué hago? Pues cojo una maceta del número 8. O sea, esta maceta me ha llegado hoy porque la he tenido que pedir, porque viene de Bonsai Sport. Entonces, oye, mándame una maceta que era el número 8. Me manda la maceta del número 8 y yo la cojo, hago así. Fin. Y fin. Eso es un trasplante de emergencia, sin más. Lo bueno es que al tener la talla no te la juegas. Si te pasas esto en un árbol con una maceta que no es de entrenamiento, que tiene la talla, que eso es lo mejor de lo mejor. Oye, pues una similar y si no la tienes similar, pues un poquito superior. Si la tienes un poquito superior, puedes rellenar por alrededor, por un poco de sustrato, hasta que puedas trasplantar sin tocar raíces. No es lo ideal, por la diferencia de densidad, pero en este caso lo único que estás haciendo es proteger las raíces de que no le den aire. El aire y las raíces no se llevan bien. La oxigenación es importante, la aireación es importante, pero raíces expuestas al aire es muerte. Por eso palillamos los sustratos, para que no queden bolsas de aire dentro del sustrato. Sin embargo, si queremos sustratos muy drenantes, porque la oxigenación de la raíz es siempre importante. Hay que tener los conceptos claros para no confundir. Hay una delgada línea entre dejar una raíz al aire y tener una raíz bien oxigenada. Hay una gran diferencia entre mantener un árbol vivo a cultivar bien. Digo esto por el tema de, oye, es que mi bonsai está en sustrato negro y está vivo. Está vivo sí, pero no estás optimizando el cultivo. Quizás no estás reindiendo el árbol como debería. No está todo lo bien que debería y tú no estás sacando el partido que deberías. Hay una diferencia entre mantener un árbol con vida y cultivar bien. Y hay una diferencia entre una raíz bien oxigenada y que a las raíces le entre aire. Que no es lo mismo y no es igual. Pues ya está. Oye, este era un pequeño vídeo informativo. El próximo día os voy a enseñar una tontería que he hecho ahí que me hace muy feliz. Que es esa tontería ahí. Es totalmente copiada en plan puerco y asqueroso de Asanumasan. Ese vídeo ya va a ser súper interesante. Para tener los mini bonsai en perfectas condiciones ha aparecido esa carísima estantería ahí. Ya os contaré. Y de verdad, oye, feliz año, felices fiestas, feliz navidad. Quien no celebra navidad, felices fiestas. Que lo paséis bien, disfrutad de las vacaciones, comen mucho, ponéis muy gordos. Y si hay que me interesa, es que está con el gallet. Y ya está. ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo. Hasta el año que viene. ¡Yo! Hasta el año que viene ya. Bueno, yo me voy ahora a trasplantar el olmo mío compactado. Ya está brotando. Y ya ese vídeo lo pondré mañana. ¡Un abrazo! Oye, y feliz año nuevo. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado comentar. Ahora es importante. Con el árbol dentro de la maceta sumergirlo un rato. Para que el sustrato se hinche y se acople al hueco de la maceta perfectamente. ¡Hasta el año que viene! 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 ¡Hasta el año que viene!